A largo las playas de Oaxaca tuvieron un repunte en el turismo, sobre todo en Puerto Escondido, donde se llevan a cabo las fiestas de noviembre. Buenas tardes, hay una cárcel de temperatura mayor a los turistas de la autoestima, en las condiciones que encuentran los turistas que llegan a Puerto Escondido, Oaxaca. Yo tengo una tradición de venir a disfrutar la atardecer porque en Puerto Escondido, bueno, en Cicatela, te disfrutan los mejores atardeceres. Relajarme, más que nada, salir de la rutina del trabajo. Pues para mí es para relajarme, olvidarme un poco del trabajo y ver el mar, es muy bueno, es maravilloso venir aquí, ver el atardecer y pues tener una buena plática con los amigos. La ocupación hotelera se reporta en un 60% y la vigilancia se mantiene en playas y zonas turísticas. Los prestadores de servicios turísticos informaron que las operaciones aeroportuarias se han desarrollado con seguridad, lo que ha permitido un incremento en la llegada de turistas provenientes de lugares de Janos. Tenemos gente de Europa, tenemos gente de Tlaxcala, de Puebla, del DF, del Estado de México. Las líneas aéreas que están en Puerto Escondido han ayudado a que la gente pueda llegar directo. Después de la playa, los turistas asisten a los diferentes eventos de las fiestas de noviembre de Puerto Escondido. Freddy García en la Cámara, Reyes Sector Juárez, Noticiero Televista.